de simple vista se ve el gran error que cometió, la textura, tamal ¿qué parece tamal? todo tuvo gran error porque echó el hueso junto no puede acabarse no le da, no le da no le da no le da cállese, estoy hablando su mente dice, lo voy a acabar su corazón no lo haga no lo haga cuando se estaban diciendo cosas allá, dijo papi después me va a estar pidiendo perdón cierto, cierto aparte de eso, aparte de eso, acordate que dijo Chugar de que ustedes ya se habían puesto de acuerdo para que vos no te lo acabara a él y que ya eso anoche lo discutieron y dijeron de que no iba ni siquiera y que después tres horas me voy a tardar ahora tal vez tres horas haciendo otras cosas usted puede probar oye, son mi héroe papi si no supiera lo de Colombia te dijera que son mi héroe vaya, este yo siento que esto es normal porque miren, está puro de ese vómito cuando alguien anda así cuando anda de goma y yo sola te lo voy a comer a ver, yo eso no lo voy a probar aseguradamente y una comida probada vaya, este Catalina, algún problema que ha visto error en lo de Chugar en el procedimiento quiero ver hable pues quiero acordarme ve que está más peor que yo es que yo no fui mucho ahí si vos no puedes cocinar si ya estuvo Chugar usted no puede cocinar yo tampoco yo tampoco yo no sé yo no sé si lo hacen bien porque yo no puedo pero una sopa vos crees que es así es que está bien es que esto parece actor de frijol está como puré cuando le dan a los vaya, ya está mira, la verdad que yo no fui mucho pero lo que sí vi al principio es de que había usado montonazo de agua por la proporción de frijoles que había echado este la forma de pelarlo no vi pero dicen de que lo pelaste vos rápido porque vos si lo agraste como que era limón como que era maíz y en cambio aquella lo agarró la paja de uno por uno entonces pues procedimiento no sé no sé mucho pero el resultado te podría decir que si la regaste porque en realidad te quedó como que como que vómito si vómito porque mucho fuego mucho tiempo mucho fuego de verdad pues tiene bastante como que si guarda con cera ajá como que conserva de frijoles ajá la textura así que ajá mira yo no vi mucho pero a usted le he servido una sopa de frijoles con agua de coco de verdad que no pero el coco está bueno porque me gusta vieron que lo dejaste para usted el agua de coco es que para la cataleya era como hace un torneo bien insípida vaya entonces chula procedimiento por el resultado final no yo creo que está mal te voy a poner un dos un dos por el resultado final un dos en la pelada que lo hice bien rápido no mucho metal un siete un siete es que está reseco pero por lo demás la sopa de este tipo de frijol tampoco es líquida es espesita no está exagerado por eso siete porque es que mira lo que le miro de error en procedimiento es que está muy seca de lo contrario los frijoles están semidesechos también no se sabe pero la carne se mira bien cocida las verduras no se miran desechas entonces está bien está bien siete fracaso luego en descuadre al contrario mire es que es muy débil ella rápido se despañó por decir que usted es débil otra cosa es que era pero se consumió porque mucho 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 fuego si lo hubiera hecho en el juego de gas creo que hubiera quedado difícil uno controla también el fuego de leña es que los se descuidaban cada mala hora ya bueno se topa la mazacuata de Felipe no ve está lija pero porque le da el bicho me respeta me respeta en descuadre si la verdad que la catalalia leo descuadrada cuando lo quiso descuadrar son débil como dijo sugar muy bien y mamá porque cada ratito en la cara le dice todo todo ella es la que iba a perder es que como dice el dicho el que se enamora pierde vos te enamorado mamá ya está perdida pero lo puedo hacer como le conté ahora o no ay de que te sirve contar decir prometer si a la hora de la hora demostrar lo contrario con hecho no lo puedo hacer con hecho no con palabras cuando lo hagas no vaya a estar llorando o sea que no lo haces por miedo a que lo voy a perder no no lo hago por miedo mire si se me va uno va a venir otro y ya yo no voy a andar llorando de hablar hija de hablar cualquiera puede hablar que lo demostré lo difícil lo voy a demostrar vaya entonces el descuadre 10 porque la verdad solo viendo burlando de la catalella pasó ¿verdad? porque ustedes llegaron a ser el mal no fueron a ayudar siempre se burló de la catalella vos fuiste la payasa previamente para él no me importa que se burle el de mi siempre se burla me vale 3 cuoras me valen 3 cuoras de que de que de que de pepino me sale sobrando lo que sugar me diga hoy diga de ator me vale 3 cuoras de ator vaya en presentación 5 5 y y 5 5 5 6 por el traje 6 por el traje por el vestimenta 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 ¡Ja, ja, ja! ¿Te recuerdas quién le había dicho así antes? ¡Ay, cambate, molele! ¿De la carne? Ah, esa fue la... A la chiclina le dijeron, a la chiclina le dijo. ¿Pero quién se lo dijo? Marlo parece que lo dijo. Ah, Marlo fue. Lo que sí pasa es que te quedó bien y muy espeso. Es porque se hizo muchas cosas. Una nota por los tres. ¿Cuánto? Una nota por los tres, recordá que por los tres vas a poner vos por ellos dos y vos. ¿Por qué? Dale, ¿cuánto le pones, hombre? Va, que es atorva. Está duro. ¿Cuánto? Uno. Un tres, un dos. ¿Y en la hilda? Un uno. Uno punto cinco. Noventa y nueve. Hasta aquí se oye que le truenan. De verdad. Está duro. La placa. Y está bien espeso. Un atol, como dicen ayer. Ah, está duro. El frijol de verdad vos. Qué raro si hasta desecho en mi la mitad. Está duro. Cuatro. Mucho fuego, creo yo. Muy rápido, a fuego rápido. Un cuatro bien. Ajá. Un cuatro. este le va a componer todas las comidas malas que me va a corromper el lunes el domingo y ahí está una sopa de cosas que es y que no lo pelaste chula porque yo sé una cosa negra en la cabeza no lo sentiste duro porque la ley lo siento duro pero a mí me han quedado duro no han agarrado frijoles no han agarrado frijoles tan duro los frijoles a mí los frijoles me gustan muy duro a ver pero tan duro un cinco y no está el Ismari pues pues que tienen pues un cinco mejor Ismari hay que empezar allá hay que empezar allá porque este ah pero ya no está haciendo nada ya puede empezar a ayudar hija la mexicana no ha parado de todo el día y la Ismari lo ha andado nomás con nosotros ahí haciendo nada yo la cataleya me ha ido ahí donde los bichos ha andado y defendiendo a miguel ajá y ponerle pal a don fea igual está fea bueno ya es integrante de la Ismari o qué pues me dijo que allá está fea está fea está fea no a mí la carne sí me gustó yo la digo que está bien debe de que la carne no la provee un cuatro un cuatro no pero ni la carne no 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 está buena pero no la pueden encontrar la carne en este revoltijo de atol aquí está un pedazo está muy dura quien más hizo de de cerdo que estaba bien suavecita nada que ver con el sabor yo la cocine dos horas y cuarentena ¿a cuánto le dices vos? el sabor probaste la carne no con el pipián está rico ni sabor de atunco no tiene nada con el pipián me gustó el choco no miro cuatro cuatro